... Sí, el fin de semana, más precisamente, viernes, sábado y domingo, en el marco de un programa cultural que realiza la provincia, Creer, Crear, Crecer, justo lo organiza la Secretaría de Cultura y de la provincia de Santa Fe, bueno, al radio que van a venir muchas personas, la concurrencia de bastante público, aproximadamente, a lo mejor, los tres días, se calcula unas 12.000, 15.000 personas que van a ocurrir en esta ciudad, y se va a contar con la presencia del gobernador, el día domingo, más precisamente, bueno, vamos a implementar un operativo especial con bastante efectivo, que van a estar en la zona de la plaza y de la ciudad, para garantizarle la seguridad al público que va a concurrir. Sí, o sea que la presencia, concretamente, del gobernador, será el día domingo por la tarde, creo, ¿no? El día domingo, sí, por la tarde, va a venir el gobernador y otras personas más del gabinete, claro. Así que, bueno, y además van a tener mucha presencia por el tema de una actividad que tiene que ver con las colectividades, y que va a juntar mucha gente. Exactamente, justo también el día domingo se realizan las colectividades, que coincide con este programa, así que también va a haber mucho público, se va a esperar. Seguramente van a venir efectivos de la Jefatura de las Rosas, ¿no es cierto? Claro, de la Jefatura de las Rosas y de todo el departamento. Va a haber un operativo especial, o sea, con gente de todas las comisarías que va a estar afectada a este servicio. Claro, ¿cuántos hombres más o menos? Y aproximadamente, a lo mejor, 10, 15 hombres voy a esperar, más el personal de acá que va a estar recargado también para patrullar en dicho lugar. Claro, además de los accesos como la ruta y demás, ¿no? Obvio, obvio, sí, se van a realizar también los operativos de control en los accesos de la ciudad. ¡Gracias!